Adiós, adiós guambrita, yo ya me voy Te dejo aunque tú quieras guardar mi amor Adiós, adiós guambrita, yo ya me voy Te dejo aunque tú quieras guardar mi amor Sus cartas y retratos te las mandé Nada tuyo me queda, adiós, adiós Sus cartas y retratos te las mandé Nada tuyo me queda, adiós, adiós Serás lo que tú fuiste, seré lo que yo fui Ya nada más te queda que olvidarte de mí Serás lo que tú fuiste, seré lo que yo fui Ya nada más te queda que olvidarte de mí Por tus falsas promesas y tu mal proceder Algún día llorando te arrepentirás Por tus falsas promesas y tu mal proceder Algún día llorando te arrepentirás No te queda, adiós, 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 adiós No te queda, adiós, adiós No te queda, adiós No te queda, adiós, adiós Serás lo que tú fuiste, seré lo que yo fui Ya nada más te queda que olvidarte de mí Serás lo que tú fuiste, seré lo que yo fui Ya nada más te queda que olvidarte de mí Por tus falsas promesas y tu mal proceder Algún día llorando te arrepentirás Por tus falsas promesas y tu mal proceder Algún día llorando te arrepentirás